Esta es la gana el show ah bueno después la matamos la final no sé quién lo bajó vos estás arriba boludo por acá no me suba no me suba porque te vas a matar no me suba no me suba a mi no te mato esto a mi no te mato bueno ya 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 no te mato no te mato no te mato oh ah si ah no para te dicen de ir rápido no 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 vi que la hago te lo juro no 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 no